En Sevilla Valle, capital cafetera de Colombia, se celebró en días pasados un festival regional de música de carrilera, con participación de compositores e intérpretes de este popular género musical. Lloré, yo lloré de corazón, y tuve que beber mi amargo llanto, llena de sentimiento y soledad, te fuiste sin adiós una mañana, y solo me conformo con llorar, y solo me conformo con llorar. Qué mal pude yo hacerte vida mía, porque esta soledad ya te abandono, y sabes que te quiero todavía, que verte de ansiedad, porque te adoro. Un sorbo de licor que necesito, a verte oído, amores que se fueron, te llaman tan siquiera un poquitito, porque estoy recordando lo que quiero, te llaman tan siquiera un poquitito. Ay, qué lindo es ser el valle, si vuelvo allí me quedo. Ay, qué lindo es ser el valle, si vuelvo allí me quedo. Audiovisuales está presentando Un Día en la Vida de 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 Desde que estaba muy pequeña. ¿Cómo era eso? ¿Dónde aprendiste? Muy bonito, todo muy bien organizado, en las escuelas donde yo estudiaba. Y, pues allí cuando se iba a presentar Un Día de Madre siempre nos decían, vamos a hacer una reunión con los padres de familia, ¿sí? Para crear un acuerdo, y ya nos decían, tal día les toca venir con los regalos para estar aquí todo completo. Se llegaba ese día y entonces Entonces nos decían, bueno, hay que preparar algo para el Día de la Madre. ¿Y usted se acuerda de alguna canción que cantaron ese día? Sí, me acuerdo de una. ¿Cómo era? Un disco titulado Penas Amargas. ¿Cómo dice? ¿Qué haré yo sin tu amor en este mundo? Sin poderte borrar de mi memoria. Solo te pido que de mi vida guardes entre tu pecho la callada historia. ¿Qué haré yo sin tu amor en este mundo? Si antes de nacer me hubiera muerto, no tendría estas penas tan amargas, ni tan triste estuviera padeciendo. ¿Y le gusta mucho esa canción a usted? Sí, también me gusta mucho. ¿Por qué? Porque le gustaba mucho a mi papá. ¿Y ahora usted qué hace? Pues ahora estoy aquí en casa, ¿cierto? Claro que cuando mis amigas me dicen, tenemos unos ensayos, vas a la casa a ensayar, como le he hecho antes, ¿cierto? Yo voy donde Olga Duque y con ella pues entreno varias veces. ¿Y usted canta mucho o no? Sí, a veces sí. ¿Cuáles son los problemas que tiene usted para cantar más? Sí, los problemas que digo es por la situación precaria. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque, digamos, para uno seguir concursando siempre, ¿cierto? Ya uno piensa, ya un gasto una cosa, que hay que presentarse uno muy bien, para ir, ¿cierto? Hasta unos escenarios y todo. ¡Suscríbete al canal! 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 Como un hijo me engañó Música Hace 1937, hace muchos días estamos desintegrados en el conjunto y todo. ¿Pero siempre han cantado los puestos? Sí, 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 estamos desintegrados. ¿Y quién les enseñó? Yo aprendí la música, por ejemplo me iba para esos fiestas, baile, donde había músicos tocando guitarra. Y yo me estaba ahí, hasta mejor dicho, ahí me estaba trasnochándome ahí con ellos allá. Y así aprendí, viendo. Entonces todo lo que iba viendo yo lo iba aprendiendo con una facilidad más o menos buena para aprender a tocar guitarra. ¿Y entonces iba y practicaba en la casa? Y entonces practicábamos. Y en esas pues salían, por ejemplo, ya nos integramos nosotros tres y entonces ya así trabajábamos. Ya comenzamos por ahí a hacer saliditas. Hacer salidas y así, donde hemos ido hemos tenido éxito. Nosotros nos ganamos un concurso de música en Calarcá y en Armenia nos ganamos otro también. Y ahora allí en Sevilla tenemos también eso. ¿No piensan seguir cantando? Pues vamos a ver si le caiga la forma. Es que nosotros, por ejemplo, la situación muy económica es la que no nos ayuda. No hemos tenido un apoyo en nada. Un apoyo en nada. Por eso tenemos que estar en los campos de adelante y todo eso. O pongamos, pues, ellos tienen una obligación siempre pesada, ellos dos. Sobre todo, pues la mía es muy poca, ¿cierto? Pero ellos, la situación de ellos, pues, la obligación es una obligación muy pesada siempre. Y la situación tan económica, recursos muy económicos para uno salir por ahí, viáticos. Va uno, por ejemplo, a un, o podamos, a un pueblo, ¿cierto? Donde es con forastero, no tiene dónde quedarse ni nada. Esperanzaba la música y si no hace nada, pues entonces ahí queda ya. Porque, entonces, ¿con qué va a comer? ¿A dónde va a pagar? ¿Con qué va a pagar un alojamiento? No tiene forma. Eso es lo que nos ha pasado. Nosotros no hemos podido echar hacia adelante con la música. ¿Ustedes quisieran dedicarse solamente a cantar? Ah, eso es lo que quisieran. Si viera la forma, nosotros viviríamos de ella. ¿A los demás les gusta? Sí. Nos sentimos en el alma. Nosotros la música, la sentimos nosotros en el alma. Nos llevamos en la sangre, como dicen. No me presumas ni me vengas con tus cosas, ni te embeciles en pensar en mi querer. Quiero que sepas, cuando oigas estas coplas, que tú ya no soplas como mujer. Este tiempo feliz ya no me importa, no es tal de moda, hoy no es ayer. ¿Para qué me sigues si ahora dices que no me ahorcas, si tú ya no soplas como mujer? Doña Ana, ¿usted dónde es? Pues madre, para hablarle sinceramente, yo soy de aquí, porque es cierto, nací en Caicedonia, pero vivo aquí desde niña. ¿Y desde cuándo canta? Hace 14 años. ¿Quién le enseñó, por qué, cómo empezó a cantar? No, a mí me nació desde muy niña, a mí me encantaba cantar y hacer mímica y mírame en los espejos y hablar, dialogar con la gente. Pero mis padres eran campesinos y entonces no permitían la deliberación en la mujer. Y por medio de un familiar que está en la discomanía, que se llama Israel Motato, el compositor de Ocultame Esos Ojos. Entonces él me llevó a Medellín, Bogotá, y de primera vez que fui me grabaron el primer disco, en 78. Y ya me siguieron llamando y actualmente he grabado un poco de discos. ¿Usted pasó la infancia en el campo? Sí, madre. ¿Y de qué edad has salido del campo? Salí de 14 años, del momento en que me casé. ¿Se casó de 14 años? Sí. ¿Y cuántos hijos tuvo? Siete. ¿Y qué hace ahora usted fuera de cantar? Trabajo en enfermería, soy modista también, aprendí en Cali la modistería. Bueno, pues prácticamente hago tantas cosas que ni yo misma sé. ¿Y cuál es la que más le gusta de todas? La que más me gusta, cantar. ¿Y le resulta mucho trabajo o a veces es difícil conseguir? No, a mí me resulta mucho trabajo. ¿La contratan especialmente como para qué? Me contratan para amenización de programas, serenatas y presentaciones también en griles artísticos. Entonces usted es compositora también. Yo soy compositora, yo estoy afiliada a Saico. ¿Y desde cuándo compone? Digamos hace 12 años. ¿Y qué tipo de canciones compone románticas? Compongo románticas y tropical, música tropical y más que todo rancheras. ¿Y cómo se inspira? ¿En cosas que le han pasado o en cosas que veo o cómo? En muchas calidades, en lo que veo y en lo que siento y en lo que he sido y en lo que soy. ¿Y cuál es su canción de las suyas que usted prefiere? Pues de las que yo más prefiero es una que titula Mis Sueños. ¿Y cómo es? Cántenos un pedacito. Ay, ¿qué tal que no me recuerde ahorita? Piense a ver, si usted la compuso. Sí, pero madre, como es que grabando se coloca la letra en el atril y se va leyendo, ¿cierto? Acuérdese de un pedacito, aunque no sea el principio. Bueno, me recuerdo de un pedacito que dice... Los días son felices cuando estás a mi lado. Mis sueños son desveldos y te amo con pasión. Mis sueños son desveldos y te amo con pasión. Para cantarte vida en el sueño de mi mente, traigo aquí este cariño embriagado de pasión. Para que sepas, amada, lo que mi alma por ti siente, vengo aquí con este enfermo corazón. Para cantarte vida en el sueño de mi mente, traigo aquí este cariño embriagado de pasión. Para que sepas, amada, lo que mi alma por ti siente, vengo aquí con este enfermo corazón. Yo no sé si este cariño, que se oculta aquí en mi pecho, dejará que ya desecho ponga fin a mi vivir. Pero creo que de tus nobles sentimientos quitarás. Esta duda que me mata, me arrebatas miel. Esta duda que me mata, me arrebatas miel. Bueno, yo hace mucho tiempo que empecé a practicar la música y el canto. Y eso fue por ahí en la vereda de La Rochela. Y después les llegué aquí a San Antonio. Entonces ya me encontré aquí con Javier. Y empezamos ya a formar la agrupación. Aproximadamente después de ocho años. ¿Quién les enseñó música a ustedes? Ah, para mí nadie. Yo iba aprendiendo así solo. Ahí con lo que ve uno por ahí a otro que sabe de guitarra. Entonces uno va, le va copiando y va uno practicando también las cosas. Yo no he tenido maestros ni nada. Y Javier, ¿cuál es la música que a ustedes no le gustan tocar? Pues para mí es casi toda clase de música. Menos la moderna porque no tenemos capacidad para esa música. Y menos instrumentaje. Porque para eso necesitan mucho instrumentaje. Ahorita pues la que más hemos estado practicando es la música de baile. Ya pues que llegamos a ese extremo de la música carrilera, pues vamos a seguir adelante. Fabio, ¿y ustedes después de más cuándo se integraron al comunidad? Yo aproximadamente voy para dos años. Y haber llegado aquí a este corregimiento de San Antonio, y entonces hice a la amistad de ellos y hace por ahí dos años hago parte del combo. ¿Y hace cuánto que usted toca? Pues yo desde pequeño me ha gustado siempre lo que es la batería, ¿cierto? Y entonces pues hacía mucho tiempo no tocaba y aquí pues tuve la oportunidad de hacerlo con ellos. ¿Y a ustedes normal? No, por mi misma, por mis mismos medios. Yo siempre he sido seguidor de ellos casi desde que comenzaron el combo, aquí en San Antonio. Hace por ahí unos dos años más o menos me integré a ellos, como carrasquero. Claro que a mí también me gusta la música de guitarra, toda clase de música, pero... Dentro del combo soy carrasquero. ¿Y Clemente, cuál es la canción? ¿Y qué más le gusta a todas las que ustedes tocan? Bueno, para nosotros, pues es cierto, podría decir uno que todo es cierto, porque pues uno las interpreta y para uno es un honor, ¿cierto?, interpretar la música. Entonces, la canción que a mí más me gusta, en ritmo pues tropical, es El Canoero, que es un disco de... de baile y sabroso. Bueno, es en... Yo soy el canoero que rema y rema, que rema y rema. Esa. Bueno, y Gildardo, ¿qué te toca en el conjunto? Pues yo toco la tumbadora y toco así la maraca, así sin cerro. ¿Y cuál es su música preferida? Pues yo también soy seguidor de ellos, la misma cosa así me gusta la música, pues así, uno de ellos. ¿Y usted también toca desde chiquito o no? Sí, pues desde la edad de 15 años estoy oyendo con la música. ¿Y alguien lo enseñó? Pues no, también así, yo viendo para los compañeros, así es cierto. No he tenido maestro pues para alguien que me hubiera orientado bien. Me ha gustado pues así. ¿Y a ustedes los contratan mucho por aquí en la vereda, Javier? Siempre, bastante. ¿Y como para qué tipo de cosas los contratan? Más que todo para festivales. Y cuando se llega el caso de clausuras, pues nos han buscado para esas vainas. Lo que pasa es que no... quieren que nosotros regalemos la música, ¿cierto? y uno pues debe estimar un poquito del arte. Pero lo que pasa es que aquí no hay apoyo para la música. Los gachinos con flacieles salieron, es que atacarme, le dije ya se fregaron, no pudieron agarrarme, pero de pronto salió un morro en calzondillos, le dijo ven para acá, no le vueles de semilio. Que sueño tan espantoso, yo reventaba talones. Oye, que me perseguía un ratón con pantalones. Que sueño tan espantoso, yo reventaba talones. Oye, que me perseguía un ratón con pantalones. Si no me comprendes, tú tienes la culpa de todo lo que me pase. Pues tengo pensado quitarme la vida en cambio que yo para cárcel. En noches de bohemio serena y apacible al son de mi guitarra las cuerdas bien templadas cantábamos alegres las almas inspiradas en dulces añoranzas tan hondas y sensibles en dulces añoranzas tan hondas y sensibles cantinor. ... ... En una cantina lo encontraré ... en una cantina lo perdí Y hoy voy de cantina en cantina Buscando el ingrato que me abandonó Si no me quieres te corto la cara Con una cuchilla que estás de afeitar Y el día de la boda te doy puñaladas Que arranco el ombligo y mato a tu mamá Borracho yo lo he de encontrar Borracho y tirado en un andén Borracho y toitito vomitao Al pie de una ventarola Chorando todo el día No me quieres te corto la cara Con una cuchilla que estás de afeitar Y el día de la boda te doy puñaladas Que arranco el ombligo y mato a tu mamá